Si me junto con Luigi pegamos otros temas Me junto con Tiago, la gata me cela Me cansa el vivir la vida del programa Tiré la pastilla, enfoqué la carrera Enfocado solo para el ritmo Ya que pese a ser otro distinto Mi cadena brilla por instinto Sisi, Sisi Vamos a joder todo el Sisi Que ganar el dinero sea easy Y nos toque salir de esta crisis Sisi, Sisi Vamos a joder todo el Sisi Que ganar el dinero sea easy Me piden que me calles pero estoy en modo anónimo Tu puta que me reza y eso que no soy católico Cuando menos se lo esperen este traco a ser histórico Y que yo no esté en un reino y putra eso es algo ilógico Esto es el colmo Me piden que armen yo pensando en esto es colmo Me da por mil y doy polvo Hablo de palma de un estado de estos oloros Justo con mis armonía no me hace falta lo coro Manejo tanta clase a lo que son de más gordo Que me corten el beat que me están sonando el fondo Que onda boludo acá que estoy justo en una toma Ahora en cinco te llamo La guacha es cari linda y yo soy una Carolina Te molestes y me escuchan en la esquina Bastando con la rubia que tienen pintada alpina Me metí con el tresca, sacaste la careta Partimos todo el Sisi, lo wey si no me frenan Lo de si no se me quejan no me creen que la vas a ver pateando por todas las llegas Y aunque me saquen los tronos en pistaca no hay rampa Camperón del PSG con los reflexos en el lompa Mi persona on fire, ella no on fire, ya tapo fire Dripiendo en baile, tractor like Tyler, me ganga tiger Lo tuyo flighter, lo hicimos de Cayetano y partimos en un Biden Con el Dios y con el Serra tenemos conexiones de otra tierra La nueva escuela, la nueva school, partimos en la calle, partimos en la club Y si hicieron las nueve, y si hicieron las diez, once llamadas recibidas Doce me esperaba, trece las dudaban y acá hay que dudarnos a Vipa Hoy fiesta al fondo, mi avenida, si quieres venir, bienvenida Después de las piernas termina, y si termina es con vos encima Blood, blood, acá lo mío pura sangre Acá le corremos al hambre, la comida ahora llega en canje Rin, rin, decile que llame más tarde Que solo hay tiempo pa' drogarme, pa' la música y para mi madre Jue, que me mando un texto y que no me llame el nobe, que molesto Vete dejando la vida por esto, no more como lo siento Rin, rin, ocupado después del contexto Estoy arreglando asuntos internos Puta sueno caro y claro, que en esto soy mago Estoy rompiendo el tromentero, ya no la reparo Pegando unos gramos, que ya lo fumamos Los que tiran las manos, son nomos, se fumarán ¿Y qué? Rompí otra vez Ahora son los piolas que me los busqué Visito el estudio cada dos por tres Persiguiendo el sueño sin miedo a perder Sí, 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 soltó a flow nunca fue difícil Para nosotros hizo easy, drogados escuchando a Lizzy Sí, 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 volamos sin tener la sheezy Una puta mala de pieces, les gustan reales no michis Oh, dímelo, si quieres yo te presto algo de flow Meclando pastillas con el alcohol, incluso topado rompe moto En vez de un pipallo que está re pura Sobre mala puerta que con mi equipo paso Raperos muy malos, la barra la atraso Mmm, potas que no los callo Sí, 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 vamos a joder todo es easy Que ganar el dinero sea easy Y nos toque salir de esta crisis Sí, 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 vamos a joder todo es easy Que ganar el dinero sea easy Y nos toque salir de esta crisis El estudio lleno de humo y no por los blones Que prendí fuego con el mic Yeah, ya no, ya no pregunte qué hago Dios, Dios, yo ya no recibo al lado Dios me tiene a su lado Fumo con vista al lago No me olvide de lo hablado Double cup para el paso Combinando no caso Nena, yo no lo caso Yo parezco Picasso Pásame ese Picasso Deliberi sin retraso Raperitos son manso Flutra que sea tan bueno Porque ellos son tan malos En un flas lo sacamos Sueño con Ferracamo Y en que a diario lo hagamos Lavar videoclip repasado Yeah, esos negros se quieren matar Perras me miran desde la cripta Un logic que me quiere pasar Otro más que enterre en la pista Como ellos no le pueden pegar Me llaman a mí que la base está lista La shorty me dijo que pase a buscarla Que en cinco minutos ya estaba lista Si me junto con Luigi pegamos otros temas Me junto con Tiago, la gata me cela Me cansa de vivir la vida de programa Tiré la pastilla, enfoqué la carrera Yeah Enfocado solo para el ritmo Ya que pese a hacer otro distinto Mi cadena brilla por instinto La cadena siempre está brillando Y mi blues que me deja volado El beat de tres está preparado Con los los pibes los versos desteados La consola no está preparada Pa' todos los flow que ayer les soltamos El hielo gotea en mis manos Los versos que suelto los gramos Cuanto que no ven todo lo que logramos Por estar encerrado en la pista De flow una ensalada mixta Me encanta esto de ser artista Y eso es lo que a vos te quema ¿Por qué no te salen los temas? Siempre hacemos cosas nuevas Sí, 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 sí Envidia la veo a los milquis Con los míos miti-miti Imagínate estando richi Ja, que se muevan Tenemos las bombas que esperan Tenemos los ritmos que suenan Y no me compro ninguna moneda Sí, sí siento que me meto en líos Y ando tocando parte de tu cuerpo A veces me encuentro perdido Pero si me enfoco lleno los conciertos Y ahora me siento mejor Ni estando la mala bajo ese porciento Y ahora mi vida cambió Ahora tengo más drugs Ya no queda tiempo Oh, ya no queda tiempo Se derritan todos los relojes Porque estamos rompiendo los tempos Oh, aposté por lo nuestro Se detiene todos estos sistemas Porque estamos apostando unos nuevos Ticto, ticto, ticto Perdo el tiempo Lo buscaba pero no lo encuentro Tú sí, sí, lo estamos rompiendo Callao' pero es siempre atento Colocao' me observan contento Colocao' me observan los cuerpos Facturando todo lo que yo invierto Run, 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 run Me aquí R cruzando la avenida Llevando mi sangre a Argentina Uno veinte por hora buscando la salida Yeah Acá mi demonio domina Y si no te dominan No es porque no quieran Si no porque no vale nada tu vida No, 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 no